Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Protestas esta mañana y por supuesto también un pronunciamiento que harán aquí en el matutino personal de salud, ya que existe hacinamiento de personal en la sala de operaciones del bloque materno infantil. Lo lamentable es que también ha incrementado los casos de COVID-19 entre el personal. El periodista Tony Munguí esta mañana con la información. Buenos días. Buenos días Ramón, buenos días Honduras, así es. Estamos ubicados en las afueras del principal centro hospitalario del país. El hacinamiento es específicamente en el materno infantil. Hemos querido llegar hasta aquel lugar, pero la guardia de seguridad aquí, el hospital de escuela, no nos ha dejado entrar. Sin embargo, las diferentes asociaciones, ya lo ha mencionado usted, técnicos instrumentistas, radiólogos, asimismo los del sindicato de la medicina, pues se han abocado aquí a tener cinco matutinos para hacer diferentes pronunciamientos en torno a este hacinamiento. Y es por eso que se declaran en protesta de brazos caídos. Me encuentro con Félix Palma, él es presidente de la Asociación de Técnicos Instrumentistas. Buenos días Félix, un gusto saludarle. Muy buenos días licenciado y pueblo hondureño. En esta mañana nos encontramos aquí frente a la instalación del hospital de escuela, aglutinada la Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud de Honduras, en una protesta de brazos caídos. Estamos protestando por muchas irregularidades encontradas entre las autoridades del hospital por incumplimiento, algunos acuerdos y compromisos adquiridos en diferentes reuniones, así también como el hacinamiento laboral que tenemos de muchos empleados en la misma concentración de la sala de operaciones del bloque materno infantil, del cual ya tenemos un buen porcentaje de compañeros contagiados por COVID-19. Está también la presidenta de los radiólogos. En esta ocasión, Johanna, cuéntenos acerca también de ustedes. ¿Tienen otro pronunciamiento siempre sobre este tema? Buenos días, un gusto saludarle. Muy buenos días Tony, muy buenos días a todos los hondureños. Sepan que los trabajadores de la salud no estamos solos, esta vez estamos unidos. Tenemos un problema coyuntural. El Seguro Social, la Junta Interventora ha metido una ley que a todas luces es mentirosa. Estamos todos los trabajadores de la salud en contra de esa ley. La Prosolidar, nosotros en el Consejo Económico Social, los trabajadores, tenemos un pronunciamiento de las tres centrales obreras unidas, en donde le damos el voto de castigo a esa iniciativa mentirosa de ley. Todos los trabajadores de la salud estamos en contra de esa ley. Y por otro lado, en el quirófano, los técnicos de radiología, no podemos dar el servicio de las especialidades de brazo en C, en neurocirugía, cirugía, ortopedia pediátrica y ortopedia de niños, porque no tenemos personal. Esta Junta Interventora, tenemos cinco años de estar pendientes de nombramiento de plaza. Así que exigimos que se nombre ese personal. ¿Ya se está viendo un rebrote así rápidamente a lo interior del materno infantil hospital? ¿Dónde le puede la llevar? Lastimosamente, la reapertura nos ha conllevado a que los hondureños no estamos acatando las instrucciones. El distanciamiento social, la educación en cuanto a la salida de los dos últimos, de los dígitos de la identidad no se está respetando. Nosotros, los trabajadores de la salud, tememos un rebrote para esta semana. Ya se vio que en Brasil hay cifra récord de mil muertos diarios. Honduras no es la sección y acuérdense que nosotros no tenemos lo que tienen los países del primer mundo. Aquí si viene un rebrote, van a haber muertos. Ok, nos acompaña también esta protesta de brazos caídos, el Sindicato de Trabajadores de Empleados Públicos de la Salud de Honduras también. Buenos días. Muy buenos días, pueblo hondureño. Pues una vez más estamos aquí manifestándonos verdad para que este gobierno escuche y analice la situación que los empleados de la Secretaría de Salud estamos pasando. Pienso, compañeros y pueblo hondureño, que la unidad que nosotros tenemos nos hará vencer a este gobierno que ha sido tan agresivo con la clase trabajadora. En plena pandemia está exigiendo cosas que los trabajadores sin su equipo de bioseguridad tienen que cumplir. Hoy estamos aquí acompañando a nuestro compañero Gélix como miembro de nuestra Federación Unitaria de Trabajadores para que nos escuchen y que se encuentren las mejores soluciones tanto para el pueblo hondureño como para la clase trabajadora. Muchísimas gracias. Bueno, aquí han venido diferentes sindicatos de la salud a esta hora de la mañana. A partir de ahorita se declaran protestas de brazos caídos aquí en el materno infantil, en las afueras del materno infantil. Ramón, no sé si tiene alguna consulta, si no, vuelvo con usted. Buenos días. Gracias, Tony. Sí, una pregunta nomás. ¿Le confirmaron de todo el personal cuánto ha resultado contagiado de COVID-19? Tony, por un lado y por otro lado, ¿cómo está el pago de ellos, sus salarios? Ok, la situación del pago de los trabajadores, ¿cómo está? ¿Y cuántos personal de la salud están contagiados más o menos? O sea, hasta ahorita, ¿cuántos registran ustedes? Bueno, como nosotros lo que estamos reportando el día de hoy es en el hospital de escuela, tenemos un porcentaje en la sala de operaciones de un aproximado de 80 empleados solamente en la sala de operaciones contagiados. En cuestión de los pagos, pues siempre hay un retraso por el sistema financiero del Banco Central, que le estamos presentando a nivel de algunos bancos que se le pagan a los empleados del hospital de escuela. Ok, muchísimas gracias, Félix Palma. Presidente de la Asociación de Técnicos Instrumentistas, a esta hora de la mañana, repetimos, de brazos caídos aquí en el hospital de escuela y materno infantil, diferentes asociaciones, diferentes sindicatos de la salud a sí mismos, radiólogos y técnicos instrumentistas. Con esta información, vuelvo con usted. Sí, es preocupante esta situación, Tony, 80 empleados en una sala pequeña, porque estamos hablando de una sola sala de operaciones del hospital materno infantil, 80 empleados con COVID-19 positivos. Y hay que verificar también si estos empleados, pregúntales, Tony, si estos empleados siguen trabajando aún sabiendo que son positivos de COVID-19, porque siempre habían denunciado el personal de salud que no les daban las incapacidades y que los obligaban a ir a trabajar aún contagiados. Pregúntales, por favor. Si me repite, Ramón, que no le escucho muy bien. Sí, estamos hablando de 80 personas que son positivos de COVID-19 solo en esta sala del materno infantil. En el pasado denunciaban que no les daban incapacidad a los trabajadores y que los obligaban a ir a trabajar aún sabiendo que eran positivos de coronavirus. ¿Esto se mantiene? ¿Es aún así esta situación ahí en el hospital materno infantil? Pregúntales. En cuanto a los contagiados, Johanna, ¿les están dando las incapacidades realmente o no? Este problema siempre ha existido o ha existido desde el inicio de la pandemia en enfermeros, en técnicos instrumentistas, en doctores. ¿Qué es lo que está pasando? No, nosotros desde el inicio de la pandemia hemos tenido una mala atención los trabajadores de la salud. Nosotros día a día tenemos colegas contagiados y no solamente ahora tenemos el problema del contagio que salen de su cuarentena sino que tenemos secuelas post-COVID. Nuestros compañeros se encuentran en un estado anímico, han adelgazado, sufren de cansancio, caída de pelo, estrés postraumático y las autoridades no velan por eso. O sea que siguen trabajando y contagiados. Nosotros tenemos todavía el problema de que les hacen el testeo a nuestros compañeros y les dan el resultado 20, 25, 28 días después. Entonces eso está incontrolable. Nosotros tememos que en nuestras salas todos nos contagiemos porque como no se nos está haciendo el testeo en tiempo informa, en tiempos reales, sino que están haciendo el resultado cada 14, 18, 21 días, 25 días. ¿Pasa eso en su área? Yo tengo a nivel nacional 53 colegas contagiados. Gracias a Dios solo dos estuve hospitalizados, los demás están asintomáticos. Algunos ya se reintegraron a trabajar, pero como les digo, con las secuelas del post-COVID con enfermedades adicionales. Ok, muchísimas gracias. Bueno. Pero necesito, necesito, en tres hospitales, en el hospital San Isidro de Tocoa, no hay reveladora, hay sala COVID, urge una reveladora. La directora del hospital, la doctora Vilorio, aduce que no hay presupuesto. El caso del Roberto Suazo Córdoba en La Paz, igual problema. Tienen problemas con la reveladora. El doctor Gunter, el director, habilitó una sala COVID. Hoy por hoy, nuestros pacientes necesitan su radiografía de tora para que clínicamente el médico diga si ese paciente es COVID o no es COVID en nuestros hospitales regionales porque no hay tomografía. Entonces, a nosotros nos urge que el hospital San Isidro, el hospital Roberto Suazo Córdoba, tengan su reveladora. Y en el caso del hospital San Francisco en Olancho, necesitamos que se arregle el pago de 97 trabajadores que han tenido plantones por más de tres semanas y no han encontrado solución, aunque en el Congreso Nacional hay una ley en donde dice ya que se les tiene que pagar. Necesitamos que esos 97 compañeros se reintegren a trabajar y no estén de brazos caídos. Olancho es un departamento que tuvo la cúspide de letalidad y necesitamos que esos compañeros se integren a trabajar. Bueno, es increíble lo que está pasando en el sector de salud. Son diferentes problemas, Ramón. Ya usted prácticamente lo escuchó. Es increíble el llamado que ellos están haciendo al gobierno estatal para que les pague, para que no haya asignamiento, para que aquí se haya control y así mismo. Ya escuchó usted. Siguen trabajando los trabajadores de la salud, lamentablemente con COVID-19, atendiendo a los pacientes, contagiando sin querer, obviamente. Con esta información vuelvo con usted. Buenos días.